Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, que para los que no sepan, mi nombre es Karina y el canal se llama Karel Pan, como aparece aquí abajo. Pues bueno, si les interesa este contenido, les recuerdo que se pueden suscribir a lo largo del video, que es totalmente gratis, por el botoncito que aparece aquí abajo, suscribirse y darle a la campanita para que según YouTube les notifique, aunque no les notifique. ¿Ok? Porque YouTube es así de rebelde. Entonces, si quieren seguir viendo el video, quédense para ver de qué trata este video. Bueno, el video, como ya vieron en el título, trata sobre la reseña de esta pega de pestañas fabulosa, estupenda. Bueno, llevo desde abril usándolo, que fue creo que la última vez que compré, no sé, pero igual creo que hice un haul sobre esto y si lo hice se los voy a dejar por aquí para que vean. Y desde ese mes es que estoy usándolo, y es el Pillow Flash Glue, Not Remover Needed Dry Clear, que es este, que lo pelas. Es una pega de pestañas, que no necesita removedor, es decir, no necesita un desmaquillante, y seca transparente de Essence. Eso es lo que quise decir, todo eso que dije en inglés. Y bueno, esta es la pega de pestañas, como ven, tengo todo el maquillaje en menos las pestañas. Y bueno, vamos a usarla y después empiezo para decirles lo que considero yo si es buena o mala. Entonces, es así, viene en negro. Yo normalmente lo bato antes de usar y saco producto aquí porque sale muy producto, es muy líquido. Normalmente lo echaría directo, pero este es muy líquido. Entonces lo que hago es poner la pestaña y pasarla. Y puede ser que pierda mucho producto, sí. Pero esta vez me emocioné. La dejo que seque un poco. Y la aplico. Y empecé con el ojo que no era. Que no es el izquierdo. Y no es muy fuerte. Así que vamos a pegarla. Y ahí está. Eso blanco. Uy, ahora no me pego. Ok. Eso blanco va a secar en transparente. Ya lo van a ir abriendo. Y ahora, últimamente, ahora. Y esperen un poco antes de parpadear para que se seque la pega bien. O esperen que seque un poco más antes de aplicarlo. Y ya me emocioné. Y ahora. Tengo que esperar que seque. Y vuelvo a repetir la operación con este. Creo que la puse el robo. ¿Y no se ve el anterior? Lo tengo pegado ahí. Y ya me emocioné. Ahora vamos a esperar que seque. Y listo. Y bueno. No sé si se vea porque es transparente. Pero. ¿Ves? Se va secando así. Entonces tú lo que haces es. A darlo como si fuera igual cola blanca. La que usan en los colegios de los niños. Igualito. Cola blanca. No sé cómo la llaman. Pero les voy a dejar aquí una imagen. En vez de hablar de elefantes. La que todos usaban. Yo no. La mía era Pegasol. Pegasol. O Madicol. Depende porque mi papá me la traía desde el trabajo. Porque lo vendía para madera. Entonces la diluíamos en agua. Y listo. Pero la mayoría comprobada. Pegasolefantes. Y esta es la pega. Es más difícil de trabajar porque tarda más en secar. Porque es más líquida. Y cuesta un poco más. Pero. Pero lo fabuloso es que. Cuando te la quitas. Y cuando te la quitas. No te queda pega. Por lo tanto. Al no quedarte pega. Y no tener que restregarte ahí el ojo. Para quitarte lo que queda la pega. Que se te mete entre las pestañas. Es estupendo. Y por eso me gusta. Trae 7 mililitros. Que son 0.23 onzas fluidas. He hecho en Corea. Y bueno. Es. Bueno. No sé cuánto cuesta. Pero creo que cuesta 3 euros o más. Y por eso me encanta. Porque. Puedo tardar como 2 minutos más. En ponerme las pestañas. O sea. Lo malo que. Me gustaría que tuviera como una brocha. Para. O un aplicador. Para que fuera más fácil aplicarla. Y no aquí. Porque pierdo mucho producto. Pero. De resto. Me encanta. Porque ahora voy a retirar. Lo voy a grabar unos videos más. Y después. Voy a grabarles a ustedes un clip. Que voy a poner en este video. Para que vean como se quitan las pestañas. Y como pueden ir. O sea. Se pueden poner las pestañas. Quitárselas. Y si no se pusieron maquillaje. Nada más que las pestañas. Pueden ir por la vida sin desmaquillante. Estupendo. Díganme que no. Es este invento genial. Amo esta. Desde que la tengo. No he usado otra. Nada más que esta. Adiós a la de Catriz. Y a todas las demás pestañas. Porque. Me facilita la hora del maquillaje. Y de quitarme las pestañas. Y antes. Por. No quitarme bien. Y se me ponían entre las pestañas. Me salían orzuelos. Así que. Ahora. Ando feliz como una lombriz. ¡Ja! Entonces. Si están buscando una pestaña. Que le facilite la vida. Una pestaña. Una pestaña. Una pega de pestaña. De. Sí. Una pega de pestaña. ¿De pestañas postices? De pestañas postices. Bien. Creo que dije pestañas. Una pestaña. Bueno. Pero si están buscando una pega de pestañas. Que les sé. Que no haya que quitarla. O que sea. Fácil de quitar. Está genial. Una vez que le agarran el truco. Es fácil usarlo. O sea. Eso es al principio. Como todo. Todo producto nuevo. Al principio cuesta más. Pero una vez que lo uses día a día. Fácil. Así que. Si andan buscando una. No me acuerdo que ingredientes tiene. Y lo que dice aquí es. Slash blush. Y. No tengo el empaque. Porque seguramente lo boté. Pero bueno. Vamos a buscarlo en internet. Ok. Cuesta 3 euros en maquillaje. Y los ingredientes. Ingredientes. Son. Rubberlates. Oh. Tienen el látex. Agua. Agua. Sodium. Do. Esto no lo voy a pronunciar. Llo bien en la vida. Do. 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 Si. Sil. Belsene. Sulfano. Na. Sulfo. Nate. Célulos. GOM. DIMA. DIMETICON. ETHYLEPS. SILGLICERIN. PENOS. PENOS. Y ENTANOL. Y SODIO. BENZOAT. Esos son los ingredientes. Pero bueno. Es látex. Si quieres hacer el rico al látex. No lo puedes usar. Pero. Yo no soy el rico al látex. ¿Cuánto te cuesta? 3 euros. 2,99 y el primo. Y 2,99. Ajá. 3 euros. 2,99. En maquillaje también. Y en primor cuesta lo mismo. Así que es estupendo esta. Máscara de pestañas. Esta máscara de pestañas. Esta pega de pestañas. Se las recomiendo. Porque facilita a la hora de quitarla. Sorprendentemente. Eso sí. A la hora de quitar. Te quita todo el producto que tengas abajo. Ya sea sombra. Tal. Se lo quita. Y no es que te arrancas ni nada. O sea. Subes. Sumamente sutil. A la hora de quitar. La pestaña. Y si la humedeces un poco. Es mucho más fácil. Pero. Es peel off. Así que. Pueden hacer. Y no estar. Esperando que quitar. La máscara. La pestaña. Con las otras. Pegas. Este. Es la segunda vez que grabo este clip. Porque el primero quedó borroso. Entonces. No se vio. Pero es cuando. Me retiro las pestañas postizas. Para que vean que fácil es retirárselas. Con la. Pega de pestañas. Peel off. De Essence. Y bueno. Voy. ¿Vale? Y. Se ve. Sí. Aquí queda la pega. No sé si la están viendo. Que es blanca. Y lo que hacen es. Retirarla. Con. Los dedos. Ahí. Bueno. Y les queda. No sé si. Queda acá. Y la van retirando. Y ya pueden usarla por otro uso. Y no tienen que estar. Tratando de limpiar con. Pegas desmaquillante y tal. Y lo que les digo que aquí. Si no lo pegan bien. Retira el producto de abajo también. ¿Ves? Voy a hacer esto también. Para que vean. Ahí lo blanco. Es la pega. Aquí. Lo blanco es la pega. Y. Lo que hacen es retirarla. Y lo que quede. En la zona de las pestañas. Con agua tibia. Y jabón. Lo pueden retirar. Porque funciona. Como. La cola blanca. ¿Ok? Y así. Bueno. Quedaría el ojo así. Pero claro. Cuando te vas a quitar las máscaras de pestañas. Te vas a desmaquillar. Y listo. Y es eso. Así que espero que les haya gustado este clip. Y les dejo con la versión final del video. Que ese sí quedó bien. Y quedó nítido. Porque por eso es que estoy grabando esta vez. No se veía nada nítido. Y me estresé. ¿Ok? Listo. Así que como saben. Adoré esta máscara de pestañas. Yay. Uy. Estupendo. Ahora. Si les gusta este video. No olviden. Darle me gusta. Compartirlo con sus amigos amigos. Suscribirse. Si todavía no lo han hecho. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Recuerden que por aquí les dejo el globo de mi cara. Para que se suscriban. El último video que he subido al canal. Y un video que Karina de la edición. Escoge.